Investigará Ecología Municipal el caso del camino lleno de basura junto a Cel del Mar. El subdirector de Ecología en el municipio, Rafael Chacón Díaz, fue enterado de este anejo problema de contaminación, del cual comentó que como este existen otros casos en el que sigue sorprendiendo la conducta de la gente que realiza estas malas acciones. Sí, mira, ese tipo de situaciones, pues cuando se abren brechas irregulares, pues la gente aprovecha para tirar sus desechos, ¿no? Es el caso que ocurrió también hace poco, bueno, hace unos meses, ¿no? Donde una empresa que contrataba a otra empresa, pues casi, casi creó su propio centro, su basurero al aire libre, ¿no? Entonces es la misma situación, la comunidad muchas veces, pues no, no, como que no le pone interés a este tipo de cosas y utiliza los espacios más cercanos para arrojar sus desechos. O lo sube a su vehículo, va y los avienta, ¿no? Como en el caso norte, en la zona del country club detrás, pues es mucha basura que arrojan hasta ahí y digo, si tienen el medio de transporte para llevarlo hasta ahí, ¿por qué no lo arrojan en el sitio correcto, no? Pero bueno, es una cuestión de educación, hay que seguir trabajando en eso y bueno, ojalá que podamos detener a alguien en el momento que esté arrojando sus desechos. Vamos a ir a verificar este sitio, esta brecha y pues estar pendientes, ¿no? A ver si podemos saber hacer un contacto con alguien que haga denuncia inmediatamente cuando esté ocurriendo algún hecho. Chacón Díaz dijo que se verá la manera de coordinar esfuerzos para atacar este problema, ya que sí es considerable los cúmulos de basura que se tienen que retirar del camino. Asimismo dijo que se tendrá que atacar el problema de raíz para evitar que siga siendo usado como tiradero de basura. Sí, es como la parte de urba igual se limpia y al final termina sucia nuevamente en semanas. Es increíble, la gente se esconde a diferentes horas de la noche para arrojar sus desechos. Entonces a veces la limpieza no es la solución, ¿no? Pero bueno, sí hay que ponerle un alto a estas situaciones y pues bueno, seguir trabajando con la gente y que ponga de su parte también para que las áreas urbanas y áreas donde todos estamos habitando estén en buenas condiciones. Existe un sistema de recolección de desechos, entonces no hay pretexto para estarlos aventando en lotes baldíos, ¿no? El biólogo dijo que en siguientes días ya estarán atendiendo el problema para darle una solución de raíz. Vamos a checar a ver cómo es y bueno, no tenemos la infraestructura para hacer una limpieza de tal magnitud como la que mencionas que se requieren tantos camiones, pero podemos empezar con algo, vamos a hacer un plantamiento y vemos cómo podemos iniciar con algo ahí. Dijo al final que todos estos tiraderos de basura están causándole una real afectación al medio ambiente y más al manto acuífero de la isla. Exacto, alimentos, costas podridas y pues bueno, todo eso se hace una mezcla de jugos o lixiviados que todo se filtra al manto, ¿no? Y toda esa agua que nosotros estamos contaminando, pues de alguna forma la estamos reutilizando. Es la única fuente de captación de agua que tenemos, nuestro manto acuífero y a través de la lluvia. Entonces, a la hora de llover, pues toda esa basura que está regada en sitios que no deben de estar, pues se absorbe y se filtra y que contamina lo que nosotros estamos utilizando para nuestro uso diario, ¿no? El agua, que es súper importante. Claro, claro, siempre, ¿no? No se mide porque está separada, pero si lo juntáramos y haciéramos el análisis, veríamos que es mucho más la contaminación hacia nuestro manto acuífero por ese tipo de situaciones y pues es lo que hay que poner en cuenta, ¿no? No es ir a esconder la basura ahí para que no la vean y no pasa nada, ¿no? O sea, realmente tiene un proceso de descomposición y todo eso genera contaminación hacia el subsuelo. Con imágenes de Eduardo Bacá, informó Ricardo Méndez.